Hola banditas, ¿cómo están? Espero que me encuentren muy muy bien La verdad es que ahorita, si se dan cuenta, estoy yendo a otro lado Pero quería que ustedes me acompañaran y así, ya saben Y pues aquí ¿Qué onda? Está Adri Adri es mi novio, es mi pareja, es mi todo Y la verdad es que venimos aquí a caminar un ratito Y ya saben No, la verdad es que hemos tenido planeado muchos videos Y ya los vamos a estar subiendo y así Pero ahora va a estar él como mi compañero Para que no se les haga radio Soy Gorron Arrimado Ereje Bueno, entonces la verdad es que es como un video de presentación Hacia Adri Ya pueden hacernos preguntas Ya saben, mis redes sociales Y todo eso ¿Va? Entonces, sí, voy a dar como cortes de nuestra vida De qué es lo que estamos haciendo ¿Va? Vale, entonces nos vemos Bye No, 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 no No, no, no No, no